Otra vez, ¿se recuerdan aquel mal inicio ante Cobán que fue de goleada? Sí, de goleada. Este no fue de esa categoría, pero empezó mal Sebastián Bini. El resultado no fue bueno, no hubo aporte de gol. Y ahora viene el juego complicado en una visita... Difícil. Difícil. Ante los degolleos. Ante el Deportivo Achoapa. En una cancha difícil. En una cancha difícil. ¿De municipal algún detalle nuevo en estos días? Sí, mire, lo que vale la pena analizar y en la comparativa que usted hacía con aquel mal inicio de municipal ante los Príncipes Azules es que el juego, las asociaciones, el volumen y lo provocado y generado por municipal en ese partido contra Cobán versus lo que hicieron ahora contra Huastatoya, pues es mucho mejor municipal, ¿verdad? El resultado no le acompañó, eso hay que decirlo, está claro. Huasta se termina llevando los puntos del Trébol y creo que definitivamente eso ahí va a quedar. Pero en cuanto a la generación de juego por parte de municipal, hay un sector muy contento con lo hecho por municipal porque esperaban ver un equipo que generara fútbol y creo que eso fue lo que municipal de alguna manera hizo. Novedades, sí. Se hablaba mucho del tema de la portería, si en algún momento municipal iba a traer un refuerzo en ese rubro de la cancha. Y sí, municipal siempre se ha caracterizado por tener buenos guardametas extranjeros. Sin embargo, en lo último que yo he sabido por parte de municipal es que esa decisión habría cambiado. Ellos van a continuar con Henderson como titular y ahora municipal estaría centrándose en reforzar la delantera y estarían buscando un nominal 9. Y estaría municipal pues prácticamente con esto Pedro y Milton haciendo una nueva contratación que se estaría dando en los próximos días, si no es que horas. Un nominal 9. Sí, es lo que a mí me dicen. ¿Y por ahí pudo averiguar si viene del propio mercado centroamericano o no? No me dieron tantos detalles ni me dijeron nacionalidad, de hecho ni siquiera me dijeron si se iba a hacer un extranjero o puede ser alguien de acá. No lo sé, pero sí me decían. ¿Alguien de acá? ¿Ya lo harían? No, 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 pero es que eso yo lo estoy diciendo porque nunca me aclararon el tema. Ah, muy bien. Entonces, como no me dijeron, mirá descartado nacional y fijo internacional, todo puede pasar, pero sí, municipal estaría a unas horas o días, como les digo, de anunciar un refuerzo en la zona ofensiva. Bueno, si municipal busca un nominal 9, quiere decir que a Rotondi no lo ven como nominal 9. Esa es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta. No, no. Bueno, Rotondi en Malacateco tampoco es que jugara de 9. Exactamente. Pero va a estar complicado porque hoy la figura de Galindo te representa algo en donde lo hacía Rotondi. Y si nos fijamos, claro, y si nos fijamos en ese partido contra Guastatoya, mira, algo para mí de lo que cambió municipal es con ese juego que provoca Galindo, unos balones que metió, cosa que no se le veía antes a municipal. Entonces, yo sí creo que por lo menos Galindo va a ser titular hasta menos de una lesión que espero y no le suceda, ¿verdad? Con el juego que tuvo. Bueno, aunque hay que esperar cómo logra armar Sebastián Vini ese rompecabezas, porque recordemos que no estaban físicamente al 100% al tang y se que fueron los que entraron en el segundo tiempo. Sale precisamente Galindo es una de las variantes y que ellos cambian por completo mayor tenencia de la pelota, un poco más de llegada a pesar de las que tú ya marcabas. Creo que Sebastián Vini ahí tendrá que pensar cómo organiza a todos los jugadores que tiene, porque en el torneo anterior, por ejemplo, a Chila era uno de los desinfigrantes, fue una de las sensaciones del municipal. Hay que esperar de que cómo los termina acomodando. Si buscan también un nominal nueve, quiere decir que tampoco confiarían tanto en el flaco Martínez, que eso la verdad es para uno. Bueno, no entró de titular en el juego anterior. No entró de titular. Y al final son de los pocos que son nominales nueve nacionales. Sí, pero a ver, Galindo juega y será titular, pero Rotondi se le puede adaptar un lugar, no necesariamente siendo referente en la delantera, un nominal nueve, porque ahí se ha adaptado por necesidad y bueno, dijo, muy bien, no es mi posición, pero cumplo donde me ponga. Recordemos cuando jugaba el flaco Martínez, de pronto el flaco jugaba por extremo, Rotondi lo sabe hacer también. Sí, pero entonces a quién sacrificás. Ese es el punto, porque teniendo a Rotondi ahí, no lo vas a dejar en la banca mucho tiempo. Rotondi es para ser titular. Aunque Cardoso en las últimas jornadas ve que tenía sentado a Rotondi. Tenía sentado a Rotondi. O de pronto ni lo metía, o lo metía unos minutos en donde realmente no iba a ser mucha la diferencia. Pero no es como en la banca todo el tiempo. Sí, después volvió, volvió con goles. Después retorna y regresó con goles. Sí, es un tema interesante cómo Vinny ajustará sus piezas. Sí vimos incluso de diferente en el caso de Municipal, es su salida también. Yo creo que eso es otra cosa que ha ido cambiando con el mismo Sebastián Vinny. Desde el fondo comienzan a construir jugadas, salen, están como más claros en eso. Pero sí hace falta el gol. Y sin gol es imposible competir. Y Municipal tiene ahora una visita ante a Chuapa, hablando ya de los cebolleros, que vienen de una derrota, les fue muy mal en el primer juego, a lavarse la cara y de locales ante los escarlatas. Curioso, los dos que se enfrentan, Municipal y a Chuapa, los dos perdieron en la primera jornada. Así que ambos urgidos de ganar para la fecha dos. Y sobre todo a Chuapa porque va de local y porque le metieron tres en el primer partido. Entonces necesita recomponer la plana porque esos tres goles le pueden pasar factura cuando venga el día del juicio final, cuando sea el recuento de los daños para los ascensos y descensos. Qué dramático, pero eso no sonó espectacular. Sí, cuando llegue el clausura y comenzás a ajustar puntos y no te alcanzan, ahora más. Sí. Son solo 32 fechas para poder mantenerte en Liga Nacional. Correcto. No como antes, que eran más. Sí, algo tiene de ventaja a Chuapa es que su cancha la conoce y la sabe manejar. Creo que los equipos ahí sí se complican mucho porque independientemente del clima, creo que sí, las condiciones del estadio de Chuapa no son las mejores. Ya hemos escuchado a los protagonistas hablar muchísimo sobre cuánto afecta una cancha en malas condiciones en todo aspecto para poder tener un ritmo de partido, para poder recibir la pelota, para poder hacer pases. Entonces creo que en ese aspecto a Chuapa sí le ha podido encontrar la manera y le ha sacado ventaja en cuanto a los rivales, porque no están acostumbrados a ese terreno de juego. Entonces creo que en eso se tiene que centrar un poco municipal, el saber que va a un estadio en donde las condiciones no son las mejores por su grama, por todo el terreno de juego como tal y tendrá que buscar la manera de tratar de generar de alguna manera el fútbol o segundos balones o yo qué sé cuál va a ser la táctica que va a utilizar municipal. Ojalá hubiese más canchas como la gramía de Zacapa. Ah, sí. Del David Oroñar. Y es así. Pues sí. Ojalá. Sí, sí, un estadio de Liga Nacional. Ahí vas a ver, ahí se va a ver.